hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y bienvenidos a este nuevo vídeo la idea del que yo tomé de otro canal que es el canal de angelica ni cuesta este vídeo lo vi hace unos días en su canal incluso creo que ella lo hizo en colaboración con un par de chicas fue su idea si no lo recuerdo mal y pues se trata de hablar sobre bueno la cantidad que sea de productos que uno digamos que no debió haber comprado algunos puede que a uno no les sirvieron a otros productos posiblemente uno nunca los tocó por alguna razón y ahí siguen en la colección de uno y pues yo escogí cinco para que este vídeo no sea de 45 minutos de largo así que si les gustaría saber cuáles productos yo pienso que no debí haber comprado obviamente quieren saber este bueno antes de empezar a enseñarles este los productos a que bueno ustedes verán más o en las en la foto digamos que de este vídeo pero antes de empezar a enseñarles y hablar sobre esos productos hablemos sobre este maquillaje que ya sé que no va a ser del gusto de todo todo el mundo digamos así pero si me siguen desde hace un rato ya saben que de vez en cuando me gusta salirme de mi zona de confort por así decirlo y hacer cositas diferentes a maquillajes diferentes a lo que normalmente hago porque cada quien tiene su estilo obviamente y pues el día de hoy mi maquillaje es sumamente colorido tal vez muy no sé muy artístico muy para el escenario yo que sé para una fiesta pero a mí me gusta y nada entonces este es un tema cerrado por si este alguien viene aquí a decirme alguna cosa sobre mi maquillaje no y obviamente si son comentarios positivos pues bienvenidos bueno entonces vamos a empezar y primero les voy a enseñar este producto que lleva en mi cajón quien sabe cuánto tiempo ha salido que será hace cuatro o cinco años yo creo o incluso igual y más cinco yo creo que estoy casi segura de que hace cinco años y es este delineador de real push up liner de benefit estuvo muy pues no puede decir que de moda digamos así pero si este cuando salió fue una como bueno fue una novedad aparte digamos así pero tuvo mucho auge mucho boom digamos así todo el mundo estuvo comprando no sé qué tiene esta punta como de de goma por así decirlo y sale producto etcétera la cosa es que nunca lo abrí no sé ni si funciona bien no sé si funciona mal o me funcionaría bien o mal no tengo ni idea pero ahí está en mi cajón y yo pienso que no debí comprarlo a mí me pasa a veces con algunos productos que me emociono y porque veo este no sé por qué es muy interesante porque habla muy bien de este producto o lo que sea y me lo compro y ahí se queda en el cajón porque de repente se me olvida de repente me da flojera usarlo si es algo muy diferente en cuanto a su aplicación por así decirlo como fue el caso digamos de este delineador y ahí se quedó y así pasó con este delineador y yo pienso que realmente no debí comprar otro producto que aunque estoy feliz es como son sentimientos encontrados aunque estoy feliz y contenta que esté esté en mi colección digamos este producto a que lo tenga pero pensándolo como una persona racional digamos así digo porque compré esto aunque digo me gusta y todo el por qué nace porque este producto tampoco lo he usado y me refiero a la paleta de alisa edwards de anastasia beverly hills que salió el año pasado en verano me parece fue después de la paleta riviera y tiene esta paleta tiene bueno si alguien todavía no no la conoce este tiene a colores algunos colores bastante parecidos a los de la paleta de riviera y me encantan los tonos y todo pero yo recuerdo que aquella vez después de esta paleta compré otras cosas y no sé qué y esta paleta incluso me la ayudó a conseguir y belize en no me acuerdo si en anastasia beverly hills o en qué página porque no sabía si iba a llegar esta paleta aquí porque antes no todas las paletas de anastasia llegaban hacia fuera de méxico y entonces este ella me ayudó a conseguirla y pues yo compré otras cosas y lo que llegó todo este lo que ella me envió el paquete digamos con todas mis compras pues no sé este tenía mil cosas que aprobar digamos este tanto las que había comprado tal vez aquí tanto las que entre las que había mandado ella o sea mis compras me refiero y está como que se quedó en el olvido nunca la toqué incluso llegué llegué a pensar que igual y la vendo fue no sé si a principios de este año tenía esa idea de que igual y la vendo ni la he tocado no les fue cheado ni nada por el estilo luego empezó lo de la pandemia de todo y dije no pues nadie va a querer comprar maquillaje verdad y este o sea que no sea de tienda me refiero directamente y aquí está no digo que no que nunca la voy a tocar y este a posiblemente no la venda pero este así las cosas bueno vamos al siguiente a producto y les voy a enseñar otro producto de anastasia beveli hills este tendrán tres años tal vez o más pero más o menos tres años tres cuatro siento que cuatro no pero más o menos y es esta paleta de iluminadores de en colaboración con nicole guerriero incluso la volvieron a lanzar más que no recuerdo así a finales del año pasado o fue este año pues más o menos en esa época y este cuando la volvieron a lanzar incluso yo no vi a nadie hablar sobre esta paleta son seis iluminadores por si no recuerdan cómo son son estos tonos incluso realmente esta paleta me la regaló mi esposo porque fuimos hacia fuera no me acuerdo si ver a ver tal vez esta paleta y otras cosas yo dije no sé porque estaba cara como mil pesos y dije no sé si la quiero está muy cara no sé qué y mi esposo me dijo bueno pues te la regalo no y entonces este pues yo contenté todo no y digo ahora que la volvieron a lanzar a nadie o escuché hablar sobre esta paleta tal vez alguien mencionó que está de vuelta digamos así pero siento que no tuvo tanto auge como aquella vez digamos así y este y el problema esta vez creo que soy yo en el sentido de que este siento que no soy mucho de paletas en cuanto a los productos de rostro como que prefiero que sea todo individual aunque aquí todos son iluminadores no así como este que un rubor un bronceador un iluminador no pero siento que como que me no se me gusta más tal vez aunque esto me parece muy práctico más que nada si te vas de viaje tal vez pero prefiero tal vez o mi cerebro prefiere que las cosas estén o sea en sus empaques individuales digamos así aunque suene raro tal vez y siento que ese es el problema de que este no aparte de que tengo mil cosas pero que no he usado tanto esta paleta y siento que realmente ni debí comprarla vamos con el otro producto que en este caso podríamos decir que fue del tipo del estilo de que youtube me hizo comprarlo digamos así porque todo mundo habla bien sobre este producto y no les voy a decir que es es mal producto digamos así incluso lo usé el día de hoy y es este hollywood flawless filter de la marca charlotte tilbury y es el único producto en este momento que tengo yo en este en este de esta marca el tono que tengo porque tiene todos los es el más claro me parece no sé dónde venga dice el número uno fair entonces creo que si es el más claro no creo que existe el número cero y es como primer digamos así como pre base que da como luminosidad al rostro pero o sea está bien pero posiblemente sea la única persona aquí en youtube que diga esto pero no me parece cosa del otro mundo o al a lo mejor no he encontrado yo la forma de usar este producto en mí o no ha llegado el momento perfecto digamos así porque se pone que lo puede usar como pre base para que pues la piel se vea más luminosa pero como yo sé yo todo todos este todos mis bases entonces realmente todo termina como escondido digamos así y este porque tengo la zona t grasosa no necesito sellar mis productos a la mayoría de las veces y como eliminador líquido crema encima no me fascina porque no da la luz que me gusta que o sea que de un eliminador en fin es un producto que no digo que sea malo pero siento que simplemente no es para mí o al menos no lo es en este momento y pues creo que simplemente no debí comprarlo o sea no debí sentir esa no sé cómo llamarlo dejarme influir o cómo se dice esto por las redes sociales por youtube por lo que sea y el último producto que también compré básicamente por youtube dije bueno va voy a comprarlo y a ver qué pasa no y creo que ya he hablado incluso de este producto lo he mencionado en algún otro vídeo y es está crema corporal corpó la corpora corporal de la marca sol de janeiro bueno aquí dirían tal vez janeiro en en español me refiero es brasilian bombón y lo compre en chiquito en call beauty este igual y también lo compré junto con la paleta de alicia edwards no me acuerdo si fue en ese mismo momento, digamos así, y este dije, bueno, dicen maravillas, de que huele riquísimo y todavía pueden ver que queda un poquito, y miren, no les voy a decir que huele mal, no huele mal, pero no es el olor más rico que yo haya olido en toda mi vida, o sea, simplemente no lo es. La textura es muy rica, me gusta que se extiende bien fácilmente, que se absorbe rápido la crema y todo eso, o sea, no tiene, digamos, que puntos negativos tal vez para mí, pero yo más que nada compré esta crema corporal por el olor, porque decían que huele delicioso, o sea, que bueno, como huele de maravillas, digamos así, y huele rico y todo, pero no es una crema que diga, wow, que realmente vale la pena pagar lo que realmente cuesta, este es un tamaño chiquito, pero aún así me costó caro, y entonces digo, bueno, no debí comprar este producto. Y pues nada, hasta aquí este videíto, espero que les haya parecido interesante, a mí me gustó hacerlo, me gustaría que en los comentarios me dijeran qué producto o productoso ustedes tienen, han comprado, ya sea últimamente o hace un buen rato, que dicen que no, finalmente creo que no debí comprar ese producto, porque ya sea que no me sirve, ya sea que no me gusta o ya sea que este se, o sea, se quedó en el olvido en mis cajones, por favor, déjenmelo saber en los comentarios, posiblemente alguno de los productos que acaban de ver también sea uno de su lista de ustedes, ¿verdad? Y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta debajo de él, activen la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, suscríbanse a este su canal, comparten este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, comenten cosas bonitas, y ahora les mando muchísimos besos y abrazos, se me cuido mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye!